Buenas chavales, estáis en el canal de Ike, o en el Ike World, perdón, y vamos a hacer lo que es la primera misión, o en el primer sitio que podíamos ir, que es parte de la historia. Esto sí que se nota que ya está cargadito la cosa, eh, tenemos tiempos de carga que lo vamos a ver, 17 amigos en línea, a curiosear, a ver, ¿quién es jugando? Pues tengo al señor Daek, a Sion, a Pedro Andrés, y Chazan, en línea es jugando a destino, sí, mira, está jugando ya, señor Chazan, no me ha dicho usted nada. Bueno, pues vamos a elegir destino, y la primera misión, regresa al territorio de los caídos y busca las piezas para que tu nave pueda volver a realizar viajes interplanetarios. Esto se podía cambiar, hostia, sí, lo puedes poner, lo puedes poner en, difícil, bueno, difícil, normal, tercer rango. No, estamos en normal, no vayamos de Zibarita, que ahora mismo llevamos una mierda de equipo, y nos van a dar por culo por todos lados. Hostia, ¿cómo coño se sacaba el colibrí, la moto? No me acuerdo. Podemos volver a hacerlo. Pues sí, se van a cagar. No estamos solos. Viene con nosotros la vaca. La nave de un volvía fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. Joder, mal. A ver si están los tíos. Sí, mira, joder, sigue. Esto está todo igual. Están los mismos bichos, yo, mal. Uf, que me matan. Ahora voy de machote por la vida. Si te estoy escuchando, tío, melón. Ven, 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 ven. No me corras, coño, no me corras. ¡Ay! ¡Que te estés quieto, coño! Joder, qué pesadillo. Sí, coño, ya lo sé que está la nave ahí. Por Dios, qué sofoco. Y al lado de la nave había gente. Sí, por aquí no había... ¡Oh, qué gran memoria tengo! Pero no va a haber un puto mojón. Pues no. Nada más, Servio, mi memoria para nada. Por la nave había peña, ¿no? Sí. Está más chungo, ¿eh? Me acuerdo que ya esto lo dice con la punta al pijo. La aviónica de la nave está destrozada. Pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Instalaron un concentrador de información aquí. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a ver. Pues nada, pues vayamos a ver. ¿Cómo coño era? Vale, todavía no sale. Que la llevo aquí para... Vale. No, todavía no sale. ¡Ups! Perdón. Que aquí me hubiera ido de puta madre la granada esa que he perdido. Pues sí que está más chungo, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! ¡Hijo puta! ¡Ay, como la rata! ¡Puma! Y ahora plomo. Algún joputa más. O sea, mira, eso es un evento. A ver de que pasan cosas de estas. Ahora aquí sueltan peña, ¿ves? Si vamos hasta ahí... Que nos está disparando la hija puta de la nave. ¿Quién ha sido el hijoputa? ¡Uno! ¡Ay, qué cabrón! ¡Hala, tomad por culo! Y si fuéramos allí arriba han soltado más peña. Vamos a ir a hacer la misión que toca. ¡Coño, la hostia puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma, colleja! ¡Oh! ¡Nos han dado unas botas! ¡No, esto no! ¡Bota, bota! ¡Que no podemos llevar! ¡Porque son de nivel 3! ¡Me cago en su puta madre! ¡Logística! ¿Qué es lo que nos ha puesto de logística? Vale, nos han dado más emblemas. Nos han dado mierdas de estas. ¿Que no podemos llevarla? ¡Hasta nivel 20! Pues son cosas de leyenda. ¡Tócate los cojones! ¡Bah! ¡Hala, abro! ¡Vámonos pa' dentro! ¡Toma! ¡Se me ha antojado! Cuando ves una caja, ¿qué es lo que haces? ¿Le pegas? ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Ey! ¡Abalación! ¡Cacharro que ha explotado! ¡Dio, coño! Por aquí... Si no recuerdo mal... Había un... Cofre de esos chungos. ¿O no? Hay un tío que dentro... Hay tres tíos. ¡Saluda a mi paca! Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Más o menos que más, ¿no? Esa única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Pues nada, volvemos pa' atrás. Que aquí hervían cabrones ahora. Ahora... Si no recuerdo mal... Vale, pero tenemos que ir allí enfrente. Bueno, se han reempaneado. Tenemos allí a la peña aquella de allí. Que aquí esta colina con un rifle de franco viene de puta madre. ¡Oh, no, por ahí no! ¡Corre Antonio, que nos fusilan! ¡Corre Antonio! ¡Toma! ¡Oh, nos han dado un arma! ¡Toma, Melón! ¿Dónde está el otro? ¡Corre Antonio! Vale, voy allí Ah, mira que coño nos han dado Ay, la leche, otro Y encima tiene a Balas de estas de mierda De fuego Vale, pues es Ahí Bueno chavales, pues antes de meternos ahí adentro Vamos a hacer un pequeño corte, ahora volvemos Y ya sabéis Lo de siempre, suscribiros al canal, le dais un like Y un abrazo muy grande Venga, hasta ahora